Pisa Pisa La pizza Ahí te vichino La pizza Ahí te vichino La pizza Ruta cocinando y me deja la gallina se pone a bailar gente No, gallina quiere que bailes con gallinas abrazadas Eso, están calientes Yo bailo con gallinas abrazadas Segunto un piso me gritaba Señor Señor y yo le respondí y de vez en cuando ya está viendo el video gracias papá o música como estamos con esa canción quiero ver a ritmo de punta no la vas a botar que es la que te vas a comer si la botas denle vuelta mire le dio vuelta a Brian estamos gustando por el cilindro estamos gustando por el cilindro si pues claro por la justicia le hizo justicia y si aquí no pues los chicos más vano nunca van a salir pues vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar mueve la cilindro